hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y activa desde la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo el famoso actor y comediante javier lópez conocido como chabelo de 88 años de edad tristemente acaba de partir de este mundo por causas naturales precisamente complicaciones abdominales sus familiares confirmaron la noticia en el día de hoy agradeciendo a todos sus admiradores y personas que lo acompañaron a lo largo de su amplia carrera artística lo reseñaron en los medios digitales en nombre de la familia lópez miranda pidiendo oral y pasar los momentos de duelo en unión con familiares cercano a recordarlo al ator mexicano el amigo de todos los niños dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento nacional como su icono de personaje el medio artístico nacional está de luto por el lamentable fallecimiento de javier lópez rodríguez mejor conocido como la industria del medio artístico nacional chabelo por el íncono de personaje e intérprete hasta su retiro hace ocho años de acuerdo con la información que trascendió durante la mañana de este sábado 25 de marzo el actor perdió la vida a los 88 años de edad por complicaciones en su salud esta es una mañana muy triste ya que sabía el lópez chabelo padre hermano y esposo nos ha dejado de la manera súbdita a causa de complicaciones abdominales con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida les pedimos oral por su descanso y no den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia familia lópez miranda confirmó en su cuento oficial de twitter los seres queridos del actor no dieron más información al respecto sin embargo extendieron un agradecimiento a todos sus condolencias y muestra de cariño paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita en este momento cualquiera que sea su opinión sobre esta lamentable noticia déjamela saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones así se mantiene al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo o Gracias.